Hola, muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Alove. Vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías de cada signo zodiacal. Vamos a ver cómo están tus energías, qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti y también qué necesitas escuchar en este momento. Cuando veas esta lectura es cuando necesitabas escucharla. Puede ser que hayas sido atraído por el título, porque estés pasando por un proceso en tu vida y también puede ser que simplemente estés buscando por curiosidad y encontrar respuestas. Nosotros estamos aquí para ayudar con la ayuda de los arcángeles, principalmente nuestro arcángel Miguel. En este canal nosotros regalamos una lectura gratis todos los meses. A veces escogemos tres ganadores, a veces cuatro, lo que el arcángel quiera escoger. Por favor síguenos, deja tu comentario, deja tu correo electrónico para poder contactarte y síguenos en nuestras redes sociales que están en la cajita de descripción y eso te va a poner a participar. Nosotros lo escogemos todos los meses y lo anunciamos al final del mes en un video. También contactamos directamente por correo electrónico a los ganadores. Siempre se hace anónimo por si las personas no quieren ser publicadas. Si lo piden, sí se publica. Vamos también a responder cinco preguntas para cinco personas diferentes, una para cada una. Por favor, deja tu pregunta en los comentarios y nosotros al azar escogemos a cinco personas. El arcángel también escoge a veces más de cinco. No importa, estamos aquí para servir y para responder. Si tu pregunta no es contestada, por favor, repítela en el video próximo de tu signo y pon pregunta no contestada si sabemos que viene arrastrada de un video previo. Recibes muchas bendiciones y recibe con el corazón abierto lo que la lectura tiene que ofrecerte. Principalmente se basa en amor por muchas razones y es porque afecta mucho el lado espiritual de la persona. Pero también tratamos vida diaria, situaciones familiares y cosas que tienen que ver con tu economía. Así es que hay mucho de todo en la lectura. También consejo de parte de los ángeles y arcángeles en el lado espiritual. Por favor, ábrete a recibir y por favor, deja tus buenas vibras y déjanos tocar tu energía. Muchísimas gracias por el apoyo a las personas que nos siguen. Gracias por todo lo que hacen por nosotros y a los nuevos suscriptores. También muchas gracias por estar aquí. Espero que te sirva de ayuda tu lectura. Por favor, cuando hagamos la lectura, recuerda que es para el sol, la luna, el ascendente y el Venus de tu signo. El sol representa tu alma, la luna, tus emociones, el ascendente, tu persona física y el Venus, el amor. Sin más preámbulos, vamos a ver qué te depara y qué energías hay para ti de parte de los ángeles y arcángeles para tu signo. Muchísimas bendiciones para todos ustedes. Hola Libra, muchas gracias por estar aquí. Muchas bendiciones. Vamos a ver cómo están las energías. Qué bendiciones tienen los ángeles y arcángeles para ti. Qué mensaje hay para ti, Libra. Cuando estaba meditando acerca de tu signo, escuchaba que van a comentar de ti. Van a hablar mucho de ti, pero en el buen sentido. Me dicen que te prepares para cambios grandes en tu vida o para tener alguna clase de éxito. También alguno de ustedes va a cambiar como su apariencia o algo así. Veo personas viéndote crecer, viéndote evolucionar o viéndote cambiar, lo cual es fantástico. Muy bueno. Vamos a ver qué pasa contigo, Libra. Aquí veo que has estado creciendo espiritualmente. Puede ser que te sientas muy cargado. Veo que hay personas que te observan con envidia. También te han cansado mucha decepción. Veo que tú eres muy fuerte y a pesar de todo como que te levantas. Es como que vas un paso adelante, dos atrás, uno adelante. Aquí veo que has dado mucho tiempo para que las cosas se muevan. Me dicen ya llegó el tiempo de que se acelere todo. Puede ser un sueño, un deseo que tienes tú de algún tipo de logro porque viene un nuevo comienzo para ti. Qué bueno. Aquí veo que hay una verdad también que va a salir a la luz. Para alguno de ustedes esto habla mucho de ti, habla mucho de la balanza, habla mucho de los libranos y habla mucho de que se hace justicia para ti. También si estás en un caso judicial es posible que una verdad salga a la luz y tú quedes exento o tú ganes. Veo que emocionalmente te has sentido perdido. Has estado confrontando tus miedos y otra vez me dicen viene un nuevo comienzo. Para alguno de ustedes hay una relación que va a ser como a lo grande o en unión. Veo que las cosas se avanzan para ti. Si conoces a alguien nuevo, esta persona puede ser que viva fuera, que viva lejos. ¿Cuál es el espíritu de crecimiento para los libranos? Has sufrido muchísimo, has estado emocionalmente confundido. Alguno de ustedes ha estado enfermo y veo que llega la paz hacia ti. Movimiento positivo. ¿Alguno de ustedes se muda o va a hacer un viaje? Libra, aquí está el signo de Libra, Géminis, Acuarios y Cáncer. También está el signo de Leo, por si acaso estás lidiando con uno de esos signos. Capricornio, veo que hay una oferta de amor o una unión que viene hacia ti. Veo que hay una estabilidad que viene hacia ti. Algunos de ustedes si conocen a alguien nuevo, esta persona tiene hijos con otra persona. Aquí está el signo de Aris. Veo que tú vas a tener fuerza de avanzar. Veo una decisión que se va a tomar en el área del amor. Esto puede ser por una persona en particular donde había un triángulo amoroso y veo buenas noticias que vienen hacia ti. Aquí está el signo de Géminis. Veo que las cosas se aceleran para ti. Otra vez algo legal, algo judicial o simplemente algo que viene directamente. Esto te representa a ti que va a empezar a moverse. Veo que sales como de algún tipo de engaño. También te están indicando que tus planes lo guardes en silencio. Veo que hay una situación donde hay una curación o movimiento positivo hacia ti. Sales como de algún tipo de problema. Alguno de ustedes va a ver una comunicación en los medios sociales importante. Libra, es posible que alguno de ustedes va a tener su madre teniendo una cirugía o algo así o pidiendo por la salud de su madre. Aquí está el signo de Acuarios, Scorpio. Veo que lo que estás esperando viene como en forma de buena noticia. Alguno de ustedes va a tener una transformación en el área financiera. Yo veo como que cambias algo en el área financiera positivamente. Aquí está el signo de Scorpio. Tienes un nuevo comienzo. Alguno de ustedes va a poner su negocio o va a empezar un empleo nuevo. Te va a ir muy bien y veo que viene éxito y triunfo para ti. Para algunos no se sorprendan si tienen como algún tipo de boom o algo se va a viral en los medios sociales en el buen sentido. Veo mucha gente comentándote o tú triunfando en algo. ¿Qué está el signo de Leo? Mucho signo de fuego. ¿Qué pasa con Libra? Veo que vas a estar estable. Un nuevo comienzo para ti. Puede ser que algo haya terminado o tú dejes algo detrás. Aquí veo que tú vas a tener como lo que tú deseas o lo que quieres. También hay alguien que va a tomar acción en lo que desea y ama que eres tú. Veo que hay como una comunicación importante. Viene un dinero, un regalo para ti. Algo que tiene que ver con joyas o algo costoso. Veo también como que tú vas a tener mucha estabilidad. Cambia tu vida. Aquí veo que hay amor y hay un deseo que se hace realidad. Algo que estás pidiendo tú. Sales como de sentir como que las cosas no iban a venir o que estabas bastante estancado. Alguno de ustedes sentía como que estaba nadando contra la corriente. Veo que vas a estar inspirado. Alguno de ustedes va a tener un mentor o una persona que va a guiarles y ayudarle. Veo también como que vas a que hay una situación donde puede ser que alguien necesite darle una reprimenda a un hijo. O hay algo que se va a solucionar con un hijo como que no quiere estudiar o como que no quiere hacer las cosas. Quiere que como que le den todo, no quiere graduarse o quiere dejar la universidad. Veo que va a haber una integración, lo que indica que va a volver a sus buenos pasos, dejar algún tipo de mala amistad. Parece que alguien está pidiendo por esta situación en particular y necesitaba escuchar ese mensaje. Aquí veo una traición que has tenido y te estancó y veo que tú vas a avanzar de ahí. Veo como que tus emociones van a estar bastante altas. Vas a encontrar calma en medio de la tormenta. Mantente enfocado que las cosas van a empezar a solucionarse. Y me dicen que tú vas a empezar a vivir tu vida. Aquí hay alguien que va a tener éxito como blogger o algo así, algo que tiene que ver con viajes o estilo de vida o moda. Muchas felicidades. Va a haber como algún tipo de reconocimiento. Veo también una persona que es como maquillista en mensajes bastante específicos, pero parece que alguien necesita saber que está en el camino correcto. Veo, Libra, que en esta primavera vas a salir como de un problema donde te has sentido víctima de una circunstancia o has sentido que no has podido avanzar. Primavera, no sé, depende de dónde vivas tú, pero aquí es marzo, abril y mayo. Veo que hay señales que vas a estar viendo. Puede ser que veas plumita o números repetidos. Veo una situación donde otra vez me dicen ponle atención o préstale atención a las señales. Hay alguien que está muy tentado contigo. Esta persona va a dejar el orgullo y va a entrar en tu vida nuevamente. Veo que es algo que se trata de compromiso. Veo que hay alguien que ve mucho tu valor. Veo mucha espera como que ha pasado un tiempo para que esta liberación emocional sucediera. Y te veo mucho en paz interna. Viene comunicación para ti, Libra, y más donde va a haber gratitud. Va a haber compromiso o va a haber una situación donde te vas a comprometer. Para alguno de ustedes es posible que tú conozcas a alguien y esta relación lleve a compromiso. Puede ser que sea una relación que se mueva muy rápido. Veo que hay una situación que se va a intensificar. También como que vas a tomar decisiones más claras en tu vida. ¿Alguno de ustedes está como soltando una relación o finalizando unos documentos de alguien del pasado para poder comprometerse con alguien? También puede ser que hayas tenido algún tipo de lazo con una persona o hayas tenido una separación hace años con una persona y va a haber un divorcio. Y veo que esto te va a ayudar a que tus energías crezcan y te veo que te casas de nuevo. Aquí veo que vas a tener un gran logro. Me dicen, vas a tener este gran nuevo comienzo con mucha paz. Mucha gente va a estar hablando de ti. Veo como un grupo de personas uniéndose. Puede ser que estés celebrando algo y te veo brillando. Como en la spotlight me dicen como en la luz donde mucha gente te ve. ¿Alguno de ustedes como fama o algo así? Puede ser que seas artista, que te dedicas a los medios, que cantes o que actúes. Hay algo que tiene que ver con paciencia y crecimiento donde vas a salir de un problema y se te abre una puerta. Claro está, no todos están en el medio artístico, pero sí veo como que tú vas a tener algún tipo de gran triunfo. Otra vez, puertas que se abren para ti. Mensajes consecuentes, mensajes que se repiten, donde indican confirmación, confirmación. Tú sales de esta y va a haber un movimiento poderoso. Puede ser que el número 15 sea significativo para ti. Veo que hay una situación donde va a haber una persona con mucha devoción hacia ti. También te veo cortando gente de tu vida, como que no vas a permitir que vengan con negatividad. Veo que ahí vas a encontrar la paz. Hay alguien que va a recuperarse de un procedimiento. También veo que te vas a recuperar emocionalmente. Puede ser que hayas tenido algún tipo de reflexión porque hayas estado ansioso, deprimido. Te vuelven las ganas de hacer cosas. Te vuelven el ánimo. Veo que vas a permitir con fe que las cosas fluyan. Vas a tener mucho por el cual agradecer. Utiliza el poder de la gratitud, dando gracias cada día. Eso te va a ayudar muchísimo. Aquí veo que las preocupaciones que tienes, tienes que soltarla y confiar. Tu vida va a mejorar. Aquí veo que te has sentido como un huérfano, abandonado por muchos, malentendido. Dando vueltas en círculos. Y ahora como que vas a descansar. Me dicen, es tiempo para que Libra descanse. Para soltar esas cargas. Aquí veo como que va a haber algo que va a llegarte a ti muy importante. Un consejo puede ser una respuesta. Alguno de ustedes va a hacer algo que se va a resolver de un documento. Algo que tiene que ver con una familia, situaciones legales. Veo que sales de esta incertidumbre. Veo mucha depresión, como que hubo mucha tristeza. Y ahora viene mucha suerte. Me dicen, se va a descubrir muchas cosas. No permita que te saboteen tu gran triunfo. Viene un gran triunfo para los libranos. Alguno de ustedes tiene como grandes ideas de negocios. ¿Qué pasa con Libra? Los obstáculos y los chismes que has tenido se eliminan. Y veo una unión de almas gemelas para alguno de ustedes. Aquí veo como que hay una persona con el pelo claro. Veo una comunicación que viene hacia ti. Tiene que ver con dinero. Veo un hombre moreno que llega a tu vida. Algunos de ustedes conocen a una persona un poco más oscura. O hay una diferencia de tono entre ambos. Veo que has estado manipulado o atrapado. Y ahora las cosas cambian. También hay alguien que quiere darle riendas sueltas a lo que siente por ti. Puede ser también que haya un nuevo amor que sea muy apasionado. Que las cosas vayan muy rápido. Y haya personas como que critiquen como tú te desenvuelves o como te comprometiste tan rápido. Me dicen no te preocupes. Avanza. Veo que hay sentimientos románticos que vienen hacia ti. Vienen una reconciliación para alguno de ustedes. Me dicen lo que esperabas. Hay algo que se le dio mucho tiempo. Viene por medio de una comunicación. Puede ser que alguien use tus amigos para encontrarte, para verte, o para hacer una reunión o algo así. Aquí veo que viene amor hacia ti. También puede ser que mediante amigos conozcas a alguien. Veo que viene estabilidad para los filtranos. No van a poder robarte lo que te pertenece. Tu nuevo camino. Me dicen, van a hablar mucho de ti. Porque tú renaces después de mucho abuso. ¿Qué sucede con Libra? Un nuevo comienzo. Una nueva propuesta. Muy estable. Un silencio que se rompe. Hay alguien que tiene miedo como de tener un inconveniente contigo. Una discusión. Puede ser que esta persona escribe un texto y lo borre. Escribe un texto y lo borre. ¿Qué más sucede con el signo de Libra? Veo que avanza. A alguno de ustedes le da la espalda a una situación. Y avanza hacia algo nuevo. Veo que tienes una buena novedad. Algo muy esperado. Algo sólido. Para alguno de ustedes cambian de empleo. Aquí veo el signo de Virgo, Cáncer, Escorpio, Pisces, Sagitario. Veo que sales de la confusión. Hay una situación donde tú te sientes como que algo no tiene salida. Puede ser que alguien te haya hecho algún tipo de daño muy feo. Esto es como que se va a limpiar o se va a aliviar. Sales de esta. Cualquier problema que estés enfrentando se soluciona. ¿Qué está el signo de Libra? Acuarios, Géminis, Escorpio. ¿Qué pasa con esto? Veo que puede ser un problema económico que se va a resolver. Viene comunicación y avances. O viene algo sólido para ti. Alguno de ustedes soluciona algo que tiene que ver con sus hijos. Una disputa o algo así. ¿Qué está el signo de Capricornio? Cáncer. ¿Tienes temor de no poder solucionar un problema? ¿Tienes más de un año en espera? Me dicen, ya llega. ¿Qué está el signo de Sagitario? Dios mío. Aquí veo algo malo como que hicieron. Oculto. Para causarte rechazos. Aquí hay alguien como que hasta se enfermó. Y le pusieron a esperar. Me dicen, te desprendes de esa energía y avanzas. Vienen triunfos para ti. Lo van a ver. Me dicen, van a comentar cómo tu vida cambió. Este es el signo de Pisces. Capricornio. Taurus. 11-11. ¿Alguno de ustedes va a recuperar su casa o va a tener su casa? Energías fuertes. De avances, triunfos, éxitos. Nuevos comienzos. ¿Qué consejo hay para el signo de Libra? ¿Qué consejo hay para el signo de Libra? Tú vas a estar satisfecho. Te van a respetar. Guarda tu dinero. No es tiempo para préstamos. Esta tristeza que te causaron, te motivaron a cambiar. A mirar la vida de una manera diferente. A revaluar las cosas y a trabajar en ti. Prepárate para un nuevo contrato. Una oportunidad. Aquí veo que en un futuro cercano tú vas a tener un gran éxito. Lo que sea que estés inspirado. No te detengas. No tengas miedo. Aquí veo una situación donde estás protegido. O tienes que pedirle al arcángel Miguel cada día que proteja tus pasos o algo así. ¿Qué más sucede con Libra? Viene felicidad. Te pusieron y te bloquearon esa felicidad. Y viene de todos modos. Mucha resistencia. Una comunicación con alguien que no se comunicaba. Mantén el equilibrio y la fuerza. Las señales te van a indicar el camino a seguir. Siempre valórate y amate. Aquí veo que hay un crecimiento espiritual bastante bonito. Me dicen que vas a ayudar a personas en el futuro. Algunos de ustedes están haciendo ejercicios. Veo que tienes el valor de transformarte a ti mismo. Y estás creciendo mucho espiritualmente. Libra, una energía bastante bonita de crecimiento, de avances, de amor propio y de ser admirado. Muchas bendiciones y felicidades. Me gusta mucho como tú te desprendes de algún tipo de energía negativa para progreso, para avances. Yo espero que esta lectura te sirva de guía. Y espero que te llegue grandemente. Sin más preámbulos, vamos a pasar a la etapa de las preguntas. Recuerden que no podemos contestarlas todas, pero se hace lo que se puede con mucho cariño. Y poco a poco se llegan. Vamos con María Aracena. Quiere saber si va a volver su ex. Yo veo que hay una situación donde esta persona está con alguien más. Y veo que tú quieres que te haga un ofrecimiento. Es posible que esta persona vuelva. Ahora bien, esta persona no cambia. Tómalo en cuenta. Puede ser que en el verano haya algún contacto o haya una situación donde esta persona y tú hablen o haya un acuerdo. Pero hay alguien más aquí. O esta persona tiene una persona formal. O esta persona abandonó un hogar para estar con un amante. Pero hay alguien extra en el entorno. La pregunta es si tú eso es lo que quieres. Vamos a ver a alguien más. Graciela 1531. Si se va a recuperar pronto de su pie que le fracturó. Veo que sí. Veo un tratamiento aquí. Sí, veo que sí. En cuanto a empleo, veo que vas a recibir una comunicación. Puede ser una entrevista. Marisol Antonio. Si su persona especial en realidad quiere estar. Veo que esta persona es free y distante. Esta persona quiere paz y no se ha decidido. Esta persona no sabe exactamente lo que quiere. Puede ser que esté entre tú y alguien más. Y veo dos años como de espera o algo así. Una decisión como que no toma o retrasa bastante. Vamos a ver a alguien más. Lucero quiere saber si su esposo va a volver. Veo un rechazo. ¿Qué le espera a Lucero? Una estabilidad. Dejando ir el pasado. Viene algo nuevo, estable para ti. Como borrón y cuenta nueva. Estela Salazar quiere saber si va a cobrar un juicio. Veo el accidente. Puede ser un accidente como que avanzó. Y veo que te piden que te retires. Porque te lo están poniendo en espera y en espera y en espera. A propósito. Es como si buscaran siempre como hacerte perder el ánimo. Puede ser que pase mucho, mucho tiempo. Y terminen no dándote prácticamente nada. Es como más perder el tiempo que otra cosa. Miguela Sánchez. Si su ex regresa. Veo que es posible que haya una propuesta. O que haya una comunicación donde hablen y eso. Veo que parece que sí. Maribel quiere saber. Solo tiene un comentario. Gracias Maribel por tu comentario. Norma. Pregunta no contestada. Quiere saber si es su persona especial. Piensa en ella. Veo que no. Esta persona te dio la espalda. No veo que lo haga. Vamos a ver a alguien más. Patricia Alfaro. Pregunta no contestada. Si va a encontrar empleo. Veo resistencia. Yo veo que va a pasar un tiempo. Para esto puede ser unos meses. Pero sí veo un contrato. Me dicen no te desanimes. Cruz Rose. Cruz Rose. Pregunta no contestada. ¿Qué pasará con el matrimonio de tú y tu pareja? ¿Se termina aparentemente o está terminado ya? Alejandra María Contreras pregunta no contestada si podrá brejar a México con su persona especial. Parece que sí. Parece que está en los planes. Dora Elena Vergara quiere saber si llega alguien a su vida nuevo. Veo que hay una espera. Veo que fuiste víctima de algún tipo de decepción. Y veo que sí es posible que llegue una persona a tu vida nueva. Veo como algún tipo de propuesta. Y es una persona conocida. Vamos a ver a alguien más. Adriana Palacios. Quiere saber si le ofrecen. Trabajo en un hospital. Veo que sí hay una propuesta. Te veo estudiando algo. Puede ser un entrenamiento. El trabajo está entre tú y alguien más. Hay dos personas en que están decidiéndose. Magalice quiere saber si su hijo sale de prisión. Veo que todavía no. Todavía no. Vamos a ver otra persona. Luján y Turbe. Pregúntano contestada. Quiere saber si este año va a tener su propia casa. Veo que no. No este año. No veo que pase por ahora. Pero sí es posible. Hay como algo negativo. Como que no te deja subir. Cuidado con tristezas y con personas que te ataquen psíquicamente. Fulmo tondro. Fulmo tondro. Si va a sanar de su enfermedad. Te veo confundida. Pero veo que puede ser que sí. Ahora bien. Van a haber opciones de medicamentos o de un tratamiento. Y veo que uno va a resultar cuidado con tristeza. Porque como que el descane puede eliminar un triunfo. Y recuerda que la mente es muy importante para tu progreso. También pedir a nuestro Señor Jesucristo que te ayude. Y a Rafael, el arcángel, en el área de la salud. Ada A. Quiere saber si... Tu pregunta no está aclarada de quién es tu padre. No sé de qué se trata tu pregunta. ¿Cómo que no está definida? Alma Alor quiere saber... Si va a estar junto con su persona de Capricornio. Veo mucha espera. Y veo como que no. Es como que no es posible. O esta persona está enfocada en otra cosa. Laura pregunta no contestada. Si debe darle la oportunidad a Roberto. Sí. ¿Por qué no? Ahora bien. Analiza tu corazón. ¿Qué sientes tú? Rose D'Agru. Pregunta si la persona con la que está es sincero contigo. Veo que te estresa mucho. Veo que no hay sinceridad. Puede ser que esta persona habla con alguien más en los medios sociales. O hay alguien más en otra parte. Lisa Fernández si su hija va pronto de la casa. Yo veo que hay algo que está planeando. Puede ser mudarse. Puede ser que sí se vaya. Ahora bien. Yo veo que no te va a hablar a ti. Parece que se van a enemistar. O van a dejar de hablarse. Creo que como que va a haber un corte entre ustedes. Si Aurelis Cabrera. Si va a conocer su persona boricua de Libra. ¿Qué intenciones tiene? Yo veo que abran en los medios sociales. Y veo que esta persona te miente. Cuidado si tiene una identidad falsa. O realmente como que algo no se da. O te dice una cosa por otra. Cuidado con ayuda financiera. No lo hagas. No. Cuidado con enviar cosas personales. O íntimas. Libra, muchas gracias. Muchas bendiciones. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, dale me gusta. Comparte. Suscríbete. Bye, bye, Libra. Chau. Chau.